en asistencia del diputado Armando Perales Gándera. Dando continuidad al orden del día, y conforme a lo establecido por el artículo 67 de nuestra ley orgánica y 123 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la ley de coordinación y colaboración financiera para el estado de Zacatecas y sus municipios. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal iniciando por mi derecha y pido a la segunda secretaria tomar nota e informar del resultado. Trujillo Mesa María Isabel, a favor. Borrego Estrada Mónica, a favor. Rodríguez Ferreira Eduardo, a favor. Javier Calzada, a favor. Correa Valdés, José Guadalupe, a favor. Rodríguez Márquez, Susana, a favor. González Nava, José María, a favor. José Dolores Hernández, a favor. José Juan Mendoza, a favor. Muñoz González, Roxana, a favor. Delgado de la Torre, Felipe, a favor. Hernández Perea Edelmira, a favor. Dávila Ramírez, Carolina, a favor. Ruiz Flores Delgadillo Aida, a favor. Adolfo Samarripa, a favor. López Murillo Malicet, a favor. Piramontes Cárdenas Edgar, a favor. Esparza Olivares, a favor. Reyes Ochoa Navidad, a favor. Jesús Padilla, a favor. Lisbeth Márquez, a favor. Martínez Flores Pedro, a favor. Le informo, diputado presidente, que son 22 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por el artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 127 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículos o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 72 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 125, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente.